Encontramos a una fiscalía más consolidada desde el punto de vista de infraestructura, de personal, por lo tanto estamos con capacidad más óptima de satisfacer las necesidades, pero realmente no es suficiente ello, por lo tanto tenemos que seguir incrementando tanto nuestra capacidad operativa de personal, de infraestructura y todo lo demás que contribuya a darle sostenibilidad al Ministerio Público en ese sentido. Sobre la implementación de la Unidad de Investigación Criminal del Ministerio Público, Daniel Cerna señaló que el Consejo de la Magistratura será el encargado de evaluar a los seis fiscales destinados para dicha unidad. ¿Cuál es la creación de una unidad especializada en investigación criminal? Está creada la Fiscalía del Crimen Organizado, pero el Consejo de la Magistratura convocaba a concurso para cubrir la plaza de fiscales de esa especialidad. ¿Cuántos fiscales entrarían a Tallera? Seis fiscales provinciales y cuatro fiscales adjuntos. Exclusivamente a todo lo que hemos organizado, delitos de lavado de activos, sicariato, extorsiones. La falta de fiscales en Trujillo y otras provincias de la Libertad aún es un problema latente en el Ministerio Público, por lo que aún se evalúa la contratación de nuevos fiscales para nuestra ciudad. Por ahora se ha adjudicado solo una plaza para la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa. Acá en la sede de Trujillo tenemos un promedio de 98, casi 100 fiscales. A nivel de toda la región estamos en 185 aproximadamente. Bueno, estamos hablando que podría incrementarse al orden de un 20% de lo que tenemos ahora, ¿no? Pero con lo que estamos ya en este momento implementados, creemos que estamos en condiciones de poder soportar lo que tenemos actualmente. Este martes será la apertura del año fiscal 2015 en la Casa del Abogado. El flamante presidente de la Junta de Fiscales presentará su plan de trabajo para el periodo 2015-2016.